Dice... ¿Lo va a hacer desde el principio? ¿Quiere que lo haga desde el principio? ¿Cómo es? ¿Qué es? Yo el principio ya lo tengo hecho. Bueno, tenemos esta función. Dice... Sabiendo que f es derivable y que la recta tangente a la gráfica de f en el punto de acisa x igual a 1 tiene dependiente 3. La recta tangente a la gráfica de f en el punto de acisa x igual a 1 tiene dependiente 3. Quiere decir que la derivada en 1 vale 3. Tan simple como eso. Pues entonces, haces la derivada. El 1 está en esta parte. Habéis que hacer la derivada de esta. Que sería... 2bx por x más 1 menos bx cuadrado más c por 1 partido x más 1 al cuadrado. Entonces lo que te está diciendo es que... f' de 1 es 3. Si esto es f' de x si yo sustituyo el 1 aquí 2b por 2 menos b por 1 menos c ya he aplicado el menos aquí partido 2 digo partido 2 al cuadrado que es 4 es igual a 3 de aquí saco... ¿Qué? ¿Qué hiciste ahí? 2bx sustituye x por 1 ¿La derivada de esto? ¿La derivada de esto? ¿La derivada de esto es 2bx no? ¿De esto? ¿De todo esto? ¿De todo esto? ¿La derivada de la división? ¿No? ¿La derivada de la división? ¿No te acuerdas? La derivada de la división es... la derivada de esto por esto sin derivar menos esto sin derivar por la derivada de esto partido la derivada de esto al cuadrado ¿Vale? ¿Sabes que me fastidio? ¿Qué? Lo pita ¿Qué ha hecho? Lo pita ¿Qué ha hecho? Lo pita Lo pita ¿Qué?